Likis Plus, vive sano, vive feliz. Es nuestro nuevo concepto más allá de una farmacia. Vinos, cerveza artesanal y comercial, productos gourmet de marcas locales, quesos, perfumería, óptica y farmacia. Los mejores productos y el mejor servicio. Visita nuestra área deli con sándwich y jugos energizantes. Paseo Los Pinos, esquina con justo sierra. Tenemos servicio a domicilio. Llámanos, 568-1613. Llámanos, 568-1613.